30 días más para el régimen de excepción fue aprobado por el órgano legislativo, medida que se encuentra vigente desde el 27 de marzo del 2022 y que concluirá su vigésima primera prórroga el 11 de enero del 2024, contabilizando a la fecha más de 74.000 capturas entre principales cabecillas y jefes de estructuras criminales y se suman más de 500 días sin homicidio desde su implementación. Se ve mucho la cultura avanzada, el turismo también se ve y la gente está tranquila. Hoy salimos a donde quiera y la verdad que todo está tranquilo, no como antes que no se podía salir donde uno a veces a visitar a la familia porque ya no podía salir. A raíz de esta medida la población salvadoreña dice sentirse más tranquila y sin temor, destacando que antes se les impedía el acceso a ciertos sectores porque eran gobernados por las pandillas. La seguridad que tenemos, andamos bien ahora y antes temíamos pues, ¿verdad? porque no andábamos seguros. Salíamos seis de la tarde y alguien nos salía y nos robaban. Sí, para mí está bien porque andábamos bien, confiados, tranquilos acá. Los familiares ahora ya pueden llegar a los lugares a donde no podían llegar. Según los funcionarios, se mantendrá esta medida hasta terminar con los remanentes de las estructuras criminales, además de continuar con la suspensión de las garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas. Por otra parte, en el decreto aprobado se permite continuar ejecutando cercos de seguridad, así como en Soyapango, La Campanera, La Granjita, Tuturichapa, Comazagua, Cabañas y Apopa, sectores que eran tachadas como zonas rojas. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.